Nos enlazamos de entrada con nuestra compañera Blanca Becerril, enviada especial, quien sigue de cerca las actividades de José Antonio Mid. Blanca, te escuchamos y te vemos. Hola, muy buenas noches Héctor, te saludo con mucho gusto desde Reynosa, Tamaulipas, donde hace unos momentos el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mid Curibreña, acaba de concluir este tercer y último evento en este estado del norte del país. Aquí aseguró que la estrategia del gobierno federal, del gobierno local y también de los gobiernos municipales ha quedado rebasada por la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, por lo que es urgente cambiarla. Así lo dijo. El reto de seguridad que enfrentamos es un reto que es claramente superior a lo que hemos venido haciendo. De muchos años para acá, el reto de seguridad que hemos enfrentado ha estado por arriba de las capacidades del estado y de los estados para hacerle frente. Y lo que tenemos que hacer es reconocer que hoy tenemos un fenómeno delincuencial y que no tenemos ni los instrumentos ni la estrategia para resolverlo. Más temprano en Matamoros, Tamaulipas, el candidato José Antonio Mid Curibreña, pues volvió a criticar al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, al reiterar y afirmar sobre todo que este candidato a través de sus propuestas y también de incluir a prófugos y a personas no gratas en la justicia, a delincuentes en la política, está incentivando a la violencia. También dijo aquí que hay que tenerle miedo a Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en lo que se refiere a las propuestas en materia de seguridad. Más tarde, aquí ya en Reynosa, Tamaulipas, se comprometió a acabar con la violencia, el narcotráfico, la delincuencia organizada y el crimen, porque dijo él no va a permitir que a los delincuentes le impongan y le metan miedo a los ciudadanos. Héctor, desde Tamaulipas, mi reporter, regreso contigo al estudio. Muy buenas noches. Buenas noches, Blanca. Gracias.